Sports con Mario Gimpe, soy Fernando Palomó. Bueno, cuando empiece, vamos. A ver si podemos ver que estos equipos puedan mantener ese ritmo que demostraron en el último partido. Ahí se vienen los 11 que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido con el énfasis que será apenas el... ¡Luis Suárez! ¡El arquero desvío! Ahí se ve Mario entre el travesaño y la pelota. No cabía ni un alfiler. Era imposible poder hacer algo por parte del arquero porque entró tan, tan pegada allá arriba. Pésimo servicio. Aquí puede haber una oportunidad. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Lionel Messi. Ahí se queda con la pelota a ver si pueden hacer algo con ella. Robert Lewandowski. Lleva la pelota a zona de peligro. Buen balón profundo. Iniesta. Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. ¡Riveri! ¡Riveri! Ha llegado muy bien a tapar. Y ahí le pega la pelota. ¡Pega el balón en el travesaño! ¡Viene un tiro de esquina! ¡Espectacular disparo! ¡Enorme el despeje! ¡Que hay que verlo para creerlo! ¡Y lo dejaron pasar! ¡Lleymar! ¡Lleymar! ¡Pegó en el poste! ¡Y lo pueden festejar! Con el arquero vencido, el palo era el último recurso para salvar este equipo. Y no, jugó para el contrario. Yo creo que merecido. Del lado que se puso el palo porque el tiro había sido impresionante. Diego. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se inventó una línea de pase. Muy buen anticipo. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Atacan por los costados. Le pegó. Quería. Y al final se arrepintó. Le pegó. Derecho. Le pegó. Y al final se arrepintó. ¡Vamos! Le pegó. ¡En arrepintó! ¡Vamos! 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 La pelota decide irse por arriba del travesaño. Arjen Robben. Atracción para buscar al más lejano. Lo que quieren es un espacio. Y ni está. Iván Rakitic. Se viene el bombazo. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Qué buena pelota metió. Frank Ribery. Diego. ¡Buen disparo! Nuevamente el arquero. Estado excepcional. Un córner para prolongar el ataque. Balón de Jerón Boateng. Vidal. Entra el jugador y quizás tenga una. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Juega la pelota de Franco. ¡Buen le pega zapatoso! ¿Habrán preparado algo para el córner? Mejor. Lewandowski. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Iniesta Neymar Con la pelota Sergio Busquets Y va moviendo la pelota De un lado a otro pacientemente Mats Hummels Vidal Se enredaron los del fondo Lewandowski Se lanza el arquero ¡Epa! ¡Esta es buena! Pierde el balón Paseo horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Todo pelota en la barrida Neymar Robert Lewandowski Buen lugar para recuperar el balón Y aliviar la presión Messi Pegadito por la banda Con la pelota Sergio Busquets Ahora Jordi Alba Transporta la pelota Zona de ataque ¡Qué bien como se comió el defensor! Se le escapa la pelota Después de la entrada Arjen Robben Arturito Vidal Robert Lewandowski El árbitro central adiciona dos minutos más Se acerca zona de ataque Bueno, parecía buena y termina todo en nada Manuel Noyer ¡Vámonos! ¡Vámonos! Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Diego Robert Lewandowski Le ha caído un regalito con moño y todo al pie Se van acercando Viene una oportunidad clara Le dieron la ventaja Buena posibilidad de Sintro Ha quedado el ataque En poder del contrario ¡Buen disparo! Bien salvado el balón Les acaban de dar el córner ¿Podrán hacer algo? Suárez ¡Buen disparo al arco! ¡Gol! Suárez El uruguayo es un killer El gol ha sido para el Barcelona ¿Qué hizo la defensa? Mirá lo bien que lo había hecho el arquero Y sin embargo no pudo contener el segundo disparo La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Fred Ribery Entre zona de peligro Atentos en el fondo para cortar la jugada Enorme opción que se le presenta a Lava Aprovechar Claro, si pica demasiado temprano Lo van a agarrar siempre en offside Vidal Y esto Fernando que parecía tan igualado Uy, lo que nos metimos Marito Ahora que no le vendamos nada a los aficionados que ven el partido Porque esto no parecía que fuera solo para uno Buen disparo con fuerza Buen trabajo del arquero Han perdido la posición de la pelota Tiago Es el día de los albañiles Buena pared Arturito Vidal Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Se abre espacio y puede ser una oportunidad Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Quizá por acá encuentra la oportunidad Ahí la tiene Espectacular disparo ¡Gol! ¡Gol! ¡Aquita Lewandowski! Hemos visto ya cuatro goles Ahí la pizarra 3 a 1 Aquí puede haber una oportunidad Con la pelota Sergio Busquets Por ahora se imponen los de atrás Arturito Vidal Tiago Está transitando el perímetro del área Buscando un espacio Si lo meten remontan Iniesta Es una gran intercepción de pelota Se acerca zona de ataque Se llenó el... ¡Le pega y pa! ¡Reveré! ¡Qué golazo! ¡Gol! Regresamos al partido Ahora solo lo separa un gol Un gol Que puede definir todo 3 a 2 en la pizarra de vallas Festival de gol Lleva la pelota a zona de peligro Detiene bien esa posibilidad de ataque Robert Lewandowski Solo 20 minutos le están quedando este partido Pase, va, pase, viene ¡Se viene, lo empata! ¡El balón camino al arco! ¡Esta gol! Esto es para no creer Tres goles de diferencia había Y lo han empatado Este es otro partido Como se ha notado el esfuerzo colectivo de este equipo Han dejado al lado las individualidades Gran oportunidad en el tiro libre Ha sido muy vehemente Tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza Acá está claro La intención era jugar la pelota Pero había un rival de por medio Ha llegado justo para salvar a su equipo Fue realmente Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Robert Lewandowski Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Los lamentos señores Pero este equipo que tenía muchas pretensiones Con esta defensa no va a ningún lado Penal, no hay duda alguna El árbitro no lo duda Es penal Ya ha marcado el manchón No hay duda Mario Y lo pintó bien Lo pintó bien Estaba muy cerca de la jugada Podría marcar la diferencia en el partido ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal ¿Quién lo iba a decir? Estaban abajo por goleado Y ahora se ponen arriba en el marcador 4 a 3 Un solo gol de diferencia Puede pasar cualquier cosa Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol Que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo estamos buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer en el equipo Luisito Suárez Quizá por acá encuentra la oportunidad La pelota que abandona Y saque de manos Ahora Jordi Alba El cabezazo Una muy buena tapada del arquero Robert Lewandowski Transporta la pelota A zona de ataque Se abre el paso Y puede ser una oportunidad ¿Qué más? Y puede decir Gol en propia puerta Aquí está cayendo Un gol muy extraño Esta pelota la lleva Tadik No la quiere soltar Con la pelota Sabio Alonso Ahora Jordi Alba Aquí puede haber una oportunidad Hace bien la defensa Y quedarse con la pelota Tres minutos más Le está sumando el árbitro Arjen Robert Se la han robado fácil Pésimo servicio Se acerca a zona de ataque Se viene y le va a pegar Es un zapato El área El área Se viene y le va a pegar